Alguna vez en nuestras vidas vimos la película de Toy Story 3 y es acerca del lugar donde se irán los juguetes de Andy, ya que él ya ha crecido y ya no juega con ellos. Y todos sabemos la trama, se van por equivocación a Sunnyside, salen, lo hecho por ser un dictador es amarrado a un trailer y nuestros protagonistas se van con su nueva dueña. Pues esta historia puede ser inspirada en el holocausto de la segunda guerra mundial y aquí te muestro la teoría del porqué de este, Andy tiene 17 años y a punto de ir a la universidad, estos juguetes se quedan atrás al igual que las naciones anfitrionas dejaron atrás a los judíos mientras que el tercer Reich conquistó a Europa. Woody tiene una reunión donde la familia de juguetes reunidos discuten los posibles resultados de su nueva posición en el mundo, cambiará algunas palabras y es exactamente la misma escena en la estación de tren del drama sobre el holocausto, el pianista de Roman Polanski. No, no seremos abandonados, ciertamente podemos serles útiles de alguna manera, si hemos perdido amigos, Bob Peep, pero seguro que no nos puede pasar. Buzz Lightyear se adelanta y propone santuario en un ático, el vagón de ganado viene por los juguetes en forma de una horrible bolsa de basura, pero no van directamente al exterminio, se encuentran vivos y en Sunnyside, donde los ponen a trabajar. Una vez ahí, se encuentra con la versión de juguete del Thunder Commando, los juguetes que viven ahí están alimentados y bien protegidos, como Ken en su casa de sueño, mientras que dirigen a otros juguetes de una muerte segura. Los recién llegados son golpeados y maltratados en la habitación Caterpillar, por niños en edad no apropiada, hasta que se asemeja a Muserman y eventualmente son arrojados a la tolva de la basura. La tolva de la basura lleva una clasificación sistemática de metal, por ejemplo, los objetos de valor, hasta que finalmente a los crematorios de fuego. Nuestros héroes son salvados en el último minuto, por supuesto, y encuentran un nuevo hogar. Es un lugar donde muchos de su especie ya viven y tienen un punto de apoyo establecido, y parece que la seguridad está finalmente a la mano si son vigilantes. Y una posible evidencia de que esto se trata del holocausto de la segunda guerra mundial, es que cuando los juguetes de Andy deciden ir al ático, es una referencia a la historia de Anna Frank, que vivió ahí en el ático, hasta que finalmente tuvo un final trágico. Dime tu opinión en la caja de comentarios. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.